Hola a todos, hola a todos, bienvenidos a el Ogel, bienvenidos a un nuevo vídeo de Wild Wild Rift Hoy estamos jugando con Yasu, vamos a darle cañita a este campeón Porque muchos de vosotros seguro que lo jugáis, es un personaje bastante divertido de jugar Yo creo que es de los, madre mía, primera sangre que se va para allá abajo en la jungla que están haciendo cositas A ver, rota a la Aurelion, no creo que pueda hacer gran cosa la Aurelion con los que Aurelion está muy tocada Y ha subido de nivel a nivel 2 A ver Vale Ahí está, nos llevamos una kill Vale, a ver si puedo pillarle con el tornado, vale, fuera, fuera, fuera compañero No queremos saber nada, nos hemos llevado una kill, importante el rotar, en este caso Seguir a nuestro laner, vale, y vamos a darle caña Estamos en Esmeralda 2 ahora mismo, estamos en nuestro Road 2 Master Vamos a intentar subir a maestro, ya sabéis, desde la mid lane Y bueno, vamos a jugar un poquito a Yasuo Contra Aurelion Sol, realmente Aurelion Sol es un personaje que está bastante fuera del meta Por lo cual le podríamos sacar bastante ventaja Y os voy a demostrar cuáles son los mejores personajes Os voy a hacer una pequeña partida hablando de los mejores personajes Y de cómo se puede notar cuando jugáis un personaje que no está en el meta Contra un personaje que sí que lo está A ver, bueno, en este caso Aurelion Sol está super fuerísima del meta Y Yasuo pues para mí Madre mía, cómo te la he liado compañero Para mí Aurelion Sol, o sea, Yasuo está en God Tier Eso sí, lo tienes que saber utilizar Y para eso estamos, para daros consejos, daros tips Para aprender a jugar al campeón Vamos a esperar este nivel 5 Ahí está, perfecto Para entrar Como veis, me esperé justo al conseguir el minion Lo maté y entonces rápidamente entré Tengo configurado la subida de debilidades automática Porque en el caso de que no lo hubiera matado Que lo hubiera podido hacer un knock-up Pues lo hubiera tirado al ultimate automáticamente Así que bueno, vamos para allá Recordad chicos que cada mes sorteamos una skin El único requisito es seguirme en Instagram Así que si quieres participar en la skin Pues sígueme en Instagram Mi link de Discord está caído Acabo de leer un comentario Esto hay que arreglarlo También tendréis el link de Discord ¿Vale? Para la gente que quiera Quiero crear un buen Discord Para la gente que lo Que quiera unirse en el grupo Ojito Vale Ahora mismo tenemos muchísima ventaja Sobre Aurelio A ver si le podemos tradear bien Ojito ahí con la buena Evelyn Vale, vamos a intentar entrarle con un combo de tercera a primera ¿Vale? Ahora Y le tiraremos ultimate Vale, perfecto Bueno, no ha estado tan mal Vamos a intentar Le quería flashear Le quería flashear Pero no sé Vale, la Mumu estaba en Debería haberlo hecho Porque la Mumu estaba Estaba en top Bueno, no estaba mal la cosa Vamos a curarnos un poquito aquí con los minions Hay que esquivarle esto Vale A ver si le puedo Ah Se quedó a nada Vale, vamos a intentar esquivar esto Ay, mamá Vale, se ha quedado a nada de vida Para variar Posiblemente venga la Mumu De hecho quiero que venga Porque si viene seguramente le podemos hacer aquí el 2 contra 1 A ver Evelyn Vale Va a morirse No, se salvó la Evelyn Buenísima Buenísima Pues bien, como veis Aquí está la diferencia entre un personaje meta y uno que no lo es Y por eso Pues os recomiendo siempre El jugar personajes Que dentro de lo que cabe Están en el meta Y no sean personajes de estos Malos, ¿no? Porque al final Si no están en el meta es por algo Porque si nadie los juega Es porque son malísimos, ¿no? Entonces No digo que abrido el sol Sea imposible ganar partidas Pero sí que Quizá es más difícil Vale 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 Ah, lástima Me quedé súper estuneado Vale, asesinato doble Vamos a pillar un montón de objetos Que no habíamos comprado Ahí ha sido mala Porque se han llevado el dragón, ¿eh? Se han llevado el dragón Pero bueno No vamos mal La Evelyn va 4-2 Nosotros vamos 2-1-2 Le estamos sacando Bueno, le estamos sacando menos oro del que yo pensaba, ¿eh? No sé cómo lo han robado Sorry No pesa nada, compañero De los errores aprende Lo único que quiero ahora mismo es ese doble bufo Ese doble bufo bien rico que tiene el Papa Aurelio Ahí está Lo tenemos Lo conseguimos el doble bufo No, no lo hemos conseguido Se ha curado a nada de vida Se curó a nada de vida Pero lo conseguimos Al final lo hemos conseguido Ya os había dicho yo Que lo quería Y lo que quiero lo consigo Así que bien Se pasó de listo el Aurelio No respeto a Yasuo Vale, y ahora podemos tirar mínimo un par de fragmentos Porque tardará un ratito en llegar el Aurelio Así que vamos a seguir por aquí Me quedó nada, ¿eh? Para la torre Pero ya no me voy a vaquear No me voy a vaquear hasta conseguir Vale No me voy a vaquear hasta conseguir el static, ¿vale? Vale, le esquivamos esto A ver si le puedo Acertar una Uy, el tornadete Que casi, casi, casi le impactamos con él Vale Seguiré este camino Y cuando se acerque un poquito más Me activo las botas y voy a por él, ¿eh? Sin ningún problema Necesitaría también la wave Vamos a cargar una Una Q Una primera No le podemos hacer nada Vale, vámonos Voy a seguir corriendo por aquí A ver si me apoya mi equipo No viene el mal fight Si viene el mal fight Reventamos, ¿eh? Vale, parece ser que Que no Vamos a intentar Activar esto Y vamos a por la chaya Vale, compañero Vamos a activarnos las botas A ver si podemos ir a por Aurelito Sol Vale, los Lo weo Importante Vale, no tiene maná Nasus, por lo cual Es una free kill Ahí está Qué buen murito de Del Braum No tiene maná No, no, no Vale Primera torreta destruida Yo necesito cargar el tornado En dos Necesitamos cargar el tornado En dos Tengo ganas de entrarle Pero no estoy muy No lo tengo muy seguro Como no está muy seguro Pues voy a pasar Lo que va a hacer No Vale Vamos a intentar tirar Esta torreta Ahí está Perfecto Quería robarle Quería robarle Los minions Pero bueno Vamos a Vamos a pasar del tema Necesito Vaquear Porque tengo bastante Tengo bastante oro Y no vaquear Ahora sería un error Vale Muy importante chicos Que si tenéis Para un objeto entero Pues vaqueéis Porque luego A la hora de combatir Pues va a ser muchísimo más Productivo Para vosotros Vale Se nos ha muerto Se nos muere El Malphite Se nos muere La Eveline Y están yendo Para el dragón No sé cómo va Kai'Sa Vale Kai'Sa no va muy No va muy bien El Aurelion Tampoco va bien Vamos a ver Si lo podemos interceptar Por aquí Pasando del tema Este no lo vamos a No vamos a ir A por él Vamos a esperar A que nuestro equipo Vuelva Y podamos probar Una teamfight Voy a tirar El Ignite A Nasus No Justo me Justo me stuneo La zona Vale Me voy a Backear aquí Me voy a flashear Vale Perfecto Curación Está complicado Tenga más de lo que Me pensaba Ahí ha sido mi error Bueno No sé qué error O acierto de zona Mejor dicho Que ha tirado Una muy buena ulti Yo no he podido Tirar ulti Si no ahí Muy posiblemente Los matábamos a todos Voy a farmearme esto Tenemos ya El filo infinito Dragón va a estar Complicado de hacer A ver si viene Braum Y tira una buena ulti Vale Ahí está Let's go Vale Nos lo llevamos Lástima que se están llevando Todos los Drakes Eso no es bueno Para nosotros Pero bueno Lo que sí que es bueno Es que vamos 7-1 Estamos pillando Mucha 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 skill Vale Vale A ver Tengo miedo De que Vale La mumbo no está Necesitamos ya El filo infinito El filo infinito Es un muy buen spike Para Yasuo De hecho De hecho es su Super spike Y vamos a comprar Ya el filo infinito Vamos a pillarlo Ahí Aquí está Fajín codicioso Lo tenemos todo Para salir Adelante Y vamos para allá Nunca olvidaré Quien soy Vamos para allá Señoras y señores Vale Vale Soriaguetón Ah que mal tío Ahí está Nos llevamos Esta kill A ver Compañerillos Vale Madre mía Madre mía Madre mía Vaya daño Señoras y señores Vale Podemos tirar Esto fácil Esto deberíamos tirarlo Ahí está Perfecto Una de dos O vamos a por el Nasus O vamos a por el Nashor O vaqueamos De hecho Lo que voy a hacer aquí Va a ser curarme Vamos a intentar Pillar este nivel 13 No sé si la Evelyn Contra Nasus Va a poder Uno contra uno Yo creo que no Yo creo que no De hecho No sé si va a poder A ver si viene por aquí Ahí está Pues vamos a parmearnos esto Vale Perfecto Y Pues tengo un montón De oro Ahí está Nos llevamos Otra kill Esto está rotísimo Gente Yo os lo digo Que el Malphi O sea que el Yasuo En buenas manos Es una auténtica barbaridad De campeón Vale Cuidado Yo no me la jugaría Yo buscaría Una buena teamfight Con una buena ulti De Malphi Malphi 4-3 Evelyn 7-4 Bueno Tenemos ya para La sagui La saguinaria No voy a vaquear A pillarla Minuto 14 Ya casi la will entera Nos falta un objeto Simplemente Y vamos muy fuertes Deberíamos juntarnos Y buscar Nunca olvidaré Quien soy Voy a pinguear Que nos agrupemos Porque es importante Por ejemplo Aquí Ya la están liando Porque se pueden morir Y si se mueren ahí Ya basta de correr Es mal asunto Pero bueno Vamos para allá Vamos Al fight Bueno Vamos a matar a la zona Como veis No nos bajan Porque tenemos la saguinaria Y somos imbajables Ahora mismo Lo que pasa El El Nasus Se lo debería parar Alguien Aunque si no lo para Nadie Yo lo que voy a hacer Va a ser lo mismo Voy a puchar el mid Y aquí no viene nadie Pues yo aprovecho ¿Sabéis? Ahí está Vamos a dejarle El Ignite Ahí Vale Perfecto Se acabó Vamos a limpiar Vamos a pillarnos El rojo Ojito Vale Nice Viene el Nasus Es imposible Que el Nasus Los mate Lo siento compañero Lo siento compañero Dios Vaya Yasuo Vaya partidón Con Yasuo Vale Deberíamos hacernos El Nashor Voy para allá Rápidamente Voy para allá Voy a zonear Ahí un poquito A la Aurelion Que no venga A ver El Amumu Va a venir Así que vamos a poner aquí Un pequeño war Para que nos dé visión Creo que es mejor Que yo me quede Por aquí zoneando Por si acaso Se lo pudieran robar Que bueno Igual necesitan Algo de daño También Vamos a limpiar esto Vale Nice Nice A ver compañeros Que no sé si es muy buena idea Esta Vale Sí que lo es Sí Nos activamos el Fajil Y Vamos a por todas Vale Bueno me han dejado Un poquito abandonados Bueno estaban muy tocados Me han dejado un poquito Abandonados Pero bueno Da igual Vamos a pillar El Ángel Guardián Y como veis La partida va Estupendamente Llevamos 13 kills 357 va La Aurelion Sol Como veis El retraso 5000 Va bastante de retrasado Retrasado En comparación a nosotros Pero como veis Muy importante Jugar Pixmeta Ahora deberíamos agruparnos En la Bondlane O en la O sea En la Baronlane O en la Dragonlane Sería la opción correcta Vale Sería la opción correcta Para Para empezar A ganar la partida Porque Es minuto 18 Si que es verdad Que vamos muy bien Pero Ellos tienen Nosotros ya no podemos ir mejor Estamos en nuestro pico máximo En cambio Ellos si que pueden ir a mejor Entonces cuanto más pronto Terminemos esta partida Mejor Vamos a tirar esto Vamos para allá Rápidamente Mi equipo Veis por ejemplo Estar aquí en la Midlane No nos va a solucionar nada Deberían estar en la En la Aquí en la línea de Baron Mientras otros están en la En la línea de Dragón Vale Vamos a quitarle A ver El Marfit está ahí mirando Debe estar en el WhatsApp o algo Seguramente Tenemos el Ángel Guardián Por lo cual podemos forzar jugadas Están luchando ahí A ver Es imposible que nos mate Este hombre Va En la triple Let's go Madre mía A ver Vamos a por la kill Vamos a ser griddies Ahí está La tenemos La tenemos 17 kills Brutal Brutal partida Y vamos a terminar la partida Como el que no quiere la cosa Vamos a ponerlos aquí Un Un intro Un pulgar arriba Como el que tenéis que dejar vosotros Let's go Let's go Bueno espero que os haya gustado la partida Que la apoyéis con vuestro me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más Wild Un saludo y hasta la próxima chicos Chao